Julio Caicedo, hasta aquí lo demás lo dirá usted, licenciado. Gracias. No puedo añadir más a una joven que tiene henchida a toda la República, porque a ella no solamente la reconocen en La Pintada, en Loma Bonita, en Bajo Grande, en Las Lomas, que es el corregimiento Las Lomas, donde ella es oriunda. También el copé, que es corregimiento y parte del harino. Todos trinan por esta muchacha. Así que yo no tengo que... Este es un ángel. Así que lo que yo diga sobra. Porque Raquel Victoria Castillo Sánchez. Que vamos a hacer la entrega de la medalla, un esfuerzo de don Juan Castillo, que yo lo hoy comparé con el presidente Ricardo Arias Espinoza, quien trajo por él. Vino Severiano Medina a cantar al Hotel Panamá. Y vino Eisenhower. Y por Severino Medina, que cantó, se firmó un acuerdo para construir el Puente de las Américas, por el cual atravesamos hoy, después de una dura lucha vehicular para llegar aquí. Así que Juan Castillo escogió muy bien el nombre de su evento. Y espero que no solo sea el 26, sino que continúen y que sus herederos sigan el ejemplo de este hombre. Bueno, en nombre de Dios. Bueno, vamos a pedir a los artistas un torrente de zapateros. Raquelita Castillo, la artista homenajeada de esta noche, por medio de Inversiones Maricel, de todos sus compañeros, de los patrocinadores que hicieron posible este magno evento. Una vez más, llevar otra versión a ustedes que año tras año, se lleva ese legado de cultura, ese mensaje cultural. Y como ella solo sabe hacerlo, a través de su canto, de su rima, su décima y poesía, agradezca a todo este gran público, a todos los artistas que hoy le han acompañado por este merecido homenaje. Felicidades, Raquelita. Muchas gracias, Bebito. Gracias, señor. Antes de cantar un pie de verso, donde no tendré espacio suficiente para decir lo que quisiera decir, valga la redundancia. Me siento muy regocijada. Primeramente, le doy gracias a Dios que nos tiene presente a ustedes, que he podido saludar. De verdad que estoy muy feliz. Gracias, señor Juan Castillo. Es que son personas muy importantes. Juan Castillo, Julio César Caicedo Mendieta. Conocí a Julio César Caicedo cuando tenía ocho años de edad. Ahí mi hermano, Abdiel Castillo. Ahí está Abdielito. ¿Usted no ha visto a Abdielito? Ahí está mi hermano, su esposa, están mi familia, todas han venido, mis hijos, que ahí están, todos mis sobrinos, toda mi familia. Aquí está, tengo la dicha de tener a mi madre, Librada Sánchez, mi padre Víctor Castillo, mis cuatro hermanos están aquí, la verdad que toda mi gente, Loma Bonita, muchas gracias, no tengo palabras a todos mis colegas cantores que me acompañan y me han hecho sentir muy feliz. Gracias, señor Juan. No me esperaba esto porque... Esta medalla quiero dedicarse a mi hija. Señores, Raquel, sabemos que han pasado momentos difíciles. Para nadie es un secreto. La pérdida de tu niña. Sin embargo, desde el cielo tienes un ángel que te cuida y te motiva a llevar ese mensaje a través de tu décima de una manera genuina y muy expresiva. Así es, Bebito, gracias. Gracias por el apoyo. Sí, discúlpeme. Mi hija me da la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahí está mi hijito, Adriano Antonio, que es mi fiel compañía, mi inspiración. Mi esposo, Yubel García, también. Saludo especial, mi suero, Yubel. Gracias a todos por su apoyo. Y bueno, ¿qué me queda? Gracias, señor Juan. Y que no muera la décima. Ándame. Zapatero. ¡Epa, guitarra! ¡Qué belleza! ¿Te acuerdas? ¡Ay, mi vida! Y yo, mi vida! Y yo, mi vida. Gracias, don Juan, este día. Gracias, don Juan, este día. Por esta medalla fina, de Severino Medina, que hoy alegra el alma mía. Y agradecer quería a mis colegas cantores, guitarristas, promotores, poetas de mi nación. Mil gracias de corazón, a mis fieles seguidores. Muchas gracias. Damas y caballeros, el reconocimiento, el homenaje a la reina de los cantores, Raquelita Castillo. Y bajando, señores, la guitarra ahí suavecito. ¡Venga por acá, Raúl! Raúl le tiene una sorpresa a Raquelita. ¡Venga por acá, Raúl! ¡Felicidades, Raquel! Vamos a decirle algo a Raquel, nuestra amiga. Yo sé que Raquel Castillo, la cantante destacada, tiene la rima dorada de tanto sacarle brillo. Es de corazón sencillo, y Juan, por todo ese arte, ha querido homenajearte porque él te quiere tanto. Y las estrellas del canto vinieron a acompañarte. Ahí están, señores, que viva la décima panameña, que viva Panamá, Inversiones Maricel, una vez más, demostrando que es la líder de los eventos típicos. ¡Que viene Bebo, que viene Bebo! Radio Panamericana, Juve Esterio, Radio Sonora, en el vigésimo encuentro de profesionales de la décima panameña. ¡Dímelo Bebo! Bueno, señoras y señores.